El vehículo es un vehículo para protección civil, para mejor servicio de ellos. Es un vehículo que por cierto le hacía mucha falta, con más plaza que los vehículos normales que tenía. Y yo espero que les den buen uso y seguro que lo van a dar, porque protección civil de Ebeca es un modelo para toda la comunidad de Castilla y León. No solo por lo bien que hace su trabajo, sino también por la antigüedad, los años de servicio que tiene ya. Es un coche que nos ha costado aproximadamente entre una cosa y otra unos 5.000 euros. Está en muy buenas condiciones, lo ha vendido por Sino. Es un empresario de aquí de Ebeca en el que tenemos toda la confianza en el mundo. Y yo espero que, como he dicho antes, que sea para el bien de estos muchachos que tienen mucha ganancia. Los esperamos desde luego en la cobatilla. Un año redondo, ¿no? Las menciones, por vuestro buen trabajo y además un coche nuevo. Bueno, ha sido un año muy especial y para ya las destas finas y los vehículos, que se llama destas tres, por los 30 años. Se va a nominar destas tres. Y yo quería aclarar una cosa. El vehículo se ha pagado dentro de la partida de protección civil. Os quiero aclarar. Ni el anuntamiento no tengo que poner más dinero ni nada. Como está el asunto, hay que aclararlo. Es porque yo sé lo que pasa. Gracias a la gente que estura en material y es muy responsable dentro de las partidas por cinco hectáreas de ocho mil euros que nos da el anuntamiento todo el año. Y gracias a esto, muchos ciudadanos se hacen servicios, sí, cobran los servicios. Que se tiene que dar cuenta que hay unos gastos. Por ejemplo, mañana se va a ir a un partido de balomano porque se necesita un refrigerador. Pues este servicio se cobraría mi euro. Nosotros vamos gratuitamente. Y ya te digo, dentro de la partida que tiene Asinara se ha podido ir a esta furgoneta. Mi anuntamiento ha tenido que ampliar la partida alineada. Y esto lo quiero aclarar. Y ha sustituido a Niza Pasto, que tenía 30 años, que pobre ya nos dijo que había. Este vehículo probablemente lo verá la gente en la próxima cabalgata de Reyes, que también ya se ha presentado. Lo va a ver ya mañana. Mañana lo va a ver la carrera de pavos. Faltan los rotativos, que ahí cocino, lo puede explicar. Se está homologando ya los rotativos a la medida. Y es la única equipación que tiene. ¿Algo gastos? Sí, que va a ser para servicios. Estaría preparado el vehículo para la primera intervención que lo va a ver ahora. Ya está equipado como el vehículo de salvamiento y emergencia. Viene que hay material sanitario, locamillas, botiquín, material de corte de incendio, todo. De ahora está un tráter, lleva portátil ya. Lo que hemos aprovechado en Niza, se ha metido aquí todo en la furgoneta. Y agradecer el aporio del anuntamiento, si no fuese poerio. Aparte también nos ha pintado la sed de este año. Y es que se entregaba un aporio de parte del consejero y del alcalde. Esta legislatura lo hemos tenido, se pone lo que se ha hecho el acero, el cambio que se ha hecho el acero. Se sigue colaborando en la coordinación porque falta hace. El alcalde es una cosa que lo tiene bien estado como el concejal. Y lo único pedir que el próximo año siga midiendo más medios. La Junta nos prometió, León, ahí está la concejala que nos acompañó, que no iba a dar algo de material. Y decir a parte también que la formación de los voluntarios ha realizado cinco cursos este año. Los voluntarios que tienen una formación como nunca. Y nada más, ¿eh? Nada. Muy bien. Acá nos ha donado, es un PMA, nos ha donado VG Formación también para presentarla hoy. Aquí en Miguel Ángel nos ha donado. Mira, a ver. PMA hace muchos días de castanía amplio que tenemos. Esto lleva a tu barrio. ¿Vale? 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 ¿Vale?